En 1889, tremendo el siglo XIX, siglazo, 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 se iba a hacer la exposición universal acá en París y entonces la ciudad encargó la construcción de un monumento de 300 metros de alto para poner acá, en Champs-de-Marc Entre todos los proyectos que se presentaron, el elegido fue el de un tipo que tenía una empresa que se encargaba de construir viaductos, estaciones de ferrocarril, ese tipo de cosas así con mucho metal Ese señor se llamaba Gustave Eiffel y hoy de lo que vamos a hablar es de la Torre Eiffel Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, no tengo la otra mano porque estoy con el trípode Información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro Estoy en París, Francia y hoy vamos a hablar de 10 datos curiosos que tiene uno de los emblemas de París, que es la Torre Eiffel También me olvidé el cosito del corbatero y lo tengo enganchado con la punta de un Sharpie Porque en Argentina resolvemos todo así ¿Para qué te van a servir los datos que te voy a tirar hoy? Absolutamente para nada, solamente para un ¿sabías qué? o un ¿tú sabés qué? No tengo ni idea si es así, ¿es así? No es así, ¿no? Ni cerca Son 10 cosas que pudieron haber pasado con ella, con la Torre Eiffel y que por suerte no pasaron Arranquemos Número 1, la Torre Eiffel pudo haber sido una guillotina enorme Así como lo escuchás, ¿imaginas esta imagen pero con una guillotina enorme acá? La Torre se hizo como dijimos para la exposición universal de 1889 Pero también se daba que coincidía con el aniversario de la revolución francesa Y entre los 107 proyectos que se presentaron había algunos un poco más alegóricos Como uno que proponía hacer una guillotina gigante Por suerte eligieron el Eiffel Dato número 2, la Torre Eiffel pudo haber sido demolida De hecho, esa era la idea original La hicieron en 1889 y la idea era tirarla abajo en 1909 O sea, 20 años después Pero la gente que muchos al principio la odiaban Pero viste que después te encariñas Como que empezó a pedir que la dejaran Y principalmente también tuvo que ver el ejército francés Que le puso una antena ahí en la punta Y la empezó a usar para transmitir radio Y ahí obviamente se terminó de salvar Dato número 3, la Torre Eiffel pudo haber estado en otra ciudad O al menos esto es lo que se dice Que Eiffel le presentó el proyecto a varias ciudades Y todas lo rechazaron Excepto obviamente París Particularmente hay una especie como de mito urbano Que dice que la Torre Eiffel pudo haber estado en Barcelona Que también tuvo una expo universal el año anterior En 1888 Pero como que lo habían rechazado Porque no cuadraba con la estética de la ciudad La Torre Eiffel Pero después algunos investigadores Medio que determinaron que probablemente Ese mito urbano sea mentira Porque no cuadraba mucho las fechas De cuando Eiffel presentó el proyecto Y cuando tuvo la expo de Barcelona y demás Yo como siempre elijo creer Así que nada, se ve que en su momento nadie la quería Y ahora evidentemente todos la quieren Porque hay un montón de reproducciones de la torre por todo el mundo Hay una en Las Vegas Que es la más grande Mide 165 metros Y después hay en otras ciudades importantes Como Tokio, Michigán o Ituzaingó La Torre Eiffel se pudo haber llamado Torre Boenig Hause La torre primero se llamó Torre de los 300 metros Y tiempo después se empezó a conocer Con el nombre de su constructor Gustav Eiffel Pero la familia de Eiffel era alemana Y de hecho Eiffel No era Eiffel de apellido Sino que se llamaba Boenig Hause Pero se cambió el apellido en 1880 Porque a los franceses les costaba mucho pronunciarlo Dato número 5 La Torre Eiffel pudo haber medido siempre lo mismo ¿Qué es este dato? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, sí, si se hubiera hecho de otro material Tipo fuera una torre de piedra Hubiera medido siempre lo mismo Como está hecha de hierro En el verano el metal se expande Y entonces la torre crece De hecho ahora que estoy en verano La torre mide 18 centímetros Más que en invierno Dato número 6 La Torre Eiffel podría tener Una publicidad en cada uno de los costados Lugar ahí Le podríamos poner datazo ahí, ¿no? ¿Cuánto me puede salir? Por suerte esto no es una idea loca mía Sino que esto es algo que ya pasó Y por suerte dejó de pasar Entre 1925 y 1934 Hubo una publicidad de Citroën En cada una de las caras de la torre Pero después ya no hubo más publicidad Y si me preguntás a mí Es mucho más linda así Dato número 7 Hitler pudo haber subido a la cima de la torre Pero no lo hizo Porque vino en verano Y si no sacas los tickets con tiempo Se agotan Lo mismo que me pasó a mí Que no pude subir Porque no sabés la cantidad de gente Que hay para subir Es imposible No, obviamente no es que vino como turista Sino que en la segunda guerra mundial Cuando invadió Francia Quiso subir Pero gente de la resistencia francesa Cortó los cables del ascensor Y por escalera son 1665 escalones Y no quiso subir Y no lo culpo Dato número 8 Hitler la pudo haber demolido Pero no porque no pudo subir Re sacado el chavo Bueno, no puedo subir Lo voy a tirar a la mierda No, esto fue cuando los aliados Empezaron a acercar a París Para retomarla Y ahí Hitler se recalentó Y le pidió al gobernador militar de París Que la destruyera Y que destruyera también el arco del triunfo Y el Louvre Y un montón de otros monumentos Y por suerte el general se negó Dato número 9 Casi se la prestan a Canadá ¿Cómo vas a prestar una torre? Esto es real y es tremendo No lo puedo creer En los años 60 Montreal estaba haciendo Todo lo que podía Para ser una ciudad conocida Y organizaron la exposición universal de 1967 Y querían un monumento Pero construir uno Le salía muy caro Y entonces a alguien del equipo Se le ocurrió ¿Y qué onda si pedimos un monumento prestado? Esa es una de esas ideas Que vos en una reunión grupal tirás Viste cuando no se te ocurre nada Y vos decís Bueno tiro Esta total no le va a gustar a nadie Pero sumo algo por lo menos Y esa que no le va a gustar a nadie Que vos pensás que no le va a gustar a nadie La empiezan a tomar en consideración Y vos estás tipo No, no chicos Lo dije en joda Bueno cuestión que lo empezaron a considerar Y la propuesta llegó hasta el propio De Gaulle Y la pidieron prestada Y los franceses le respondieron algo tipo Mirá yo te la presto Pero tenés que venir Desarmarla vos Garantizar que vas a poder conservar Las 60 toneladas de pintura Las 18.038 piezas de metal que tiene la torre Los 2 millones y medio de remaches que tiene la torre Y después volver y ponerla acá de nuevo Y después por las dudas Igual le mandaron una nota Diciéndole no chicos No la prestamos Y dato número 10 La torre Eiffel pudo haber tenido La mitad de remaches que tiene Dije 2 millones y medio recién Pero pudo haber tenido la mitad Que igual es 1.250.000 Es una bocha de remaches Pero los que tienes onda medio La mitad son como necesarios Y la otra mitad son por seguridad por si acaso ¿Qué vas a hacer Eiffel? Y voy a ponerle 1.250.000 remaches más Por si acaso Pasa que Eiffel estaba muy acostumbrado A meterle remache a todo Muy acostumbrado a las estructuras de metal De hecho este es el último dato que te dejo Eiffel antes de hacer la torre Hizo la estructura metálica De otro monumento muy famoso La estatua de la libertad Y así se va este hashtag datazo De la torre Eiffel Como dato de color Viste que hay una especie de mito urbano Que dice que no podés publicar fotografías De la torre Eiffel de noche Bueno no es tan mito urbano Es relativamente verdad La imagen de la torre Eiffel Está desde hace ya varios años En dominio público Pero hace un tiempo Salió un fallo de la justicia francesa Que dice que el diseño de luces Que le ponen a la noche No está en dominio público Sino que es una obra de arte en sí misma Así que si venís de noche Y le sacás una foto De la torre Eiffel iluminada Si es para tus redes sociales O para algo personal Uso privado Obviamente no va a pasar nada Pero si sos un profesional Y venís y grabás un video De la torre Eiffel de noche Y lo querés usar con fines comerciales No podés porque tiene derechos de autor Si la iluminación De la torre Eiffel de noche Tiene derechos de autor Espero que les haya gustado Pásenle el video A alguna persona que ustedes sepan Que le encanta París O que le encanta Francia O que le encanta la torre Eiffel O que le encantan los datos curiosos O a alguien que vos le querés hacer conocer mi canal Si es que te gusta Y si tenés un tiempito más Mirate alguno de los dos videos Que aparecen acá al final Gracias por haberme acompañado Este ratito Y los quiero un montonazo Chau Se va a parar ahí Se va a parar ahí El bondi En los 60 En los 60 En los años 60 Salud Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!